Hola, ¿cómo están? Oigan, bienvenidos a un nuevo video en mi canal principal de moda Antes de empezar este video que es muy sentimental para mí, les voy a hacer un haul que me tiene súper emocionada porque me llegó un paquete enorme y bueno, ahorita van a ver todo lo que pedí porque me tiene muy emocionada es como mi ropa navideña mi ropa para fin de año y todo lo que voy a estar usando este mes de diciembre así que me voy a estar probando todo y pues nada, espero que les guste mucho recuerden que tengo un código de descuento en Shein para que lo ocupen y hagan sus pedidos navideños y pues nada, ya me voy a callar y vamos a empezar a probarnos todo porque es un montón de ropa y estoy muy sentimental por este video Oigan vean este enorme paquete, ahí lo pueden ver está gigante así que les voy a ir enseñando que pedí que emoción, también pedí cosas de hogar lo primero que pedí fue esta gabardina que ahorita les voy a enseñar, es verde y la verdad es que me encantó ya la abrí y me encantó no es que está un poquito arrugada pero falta plancharla vean es esta de por acá déjenme la pongo la calidad está irreal y es de obviamente de gabardina yo amo las gabardinas entonces ya muero por usarla oigan el siguiente que pedí fue este que de hecho lo traía puesto hoy está precioso yo amo los suéteres entonces este me encantó vean esta calidad está súper suave tiene botoncitos me encanta el color este me súper encantó el color y todo oigan personalmente este ya o sea ganó todos este es como yo o sea si hubiera un suéter que dijera mi nombre es este o sea ven esto está enorme y los colores el tejido o sea el punto no 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 ya no lo voy a quitar o sea trae mis colores favoritos como les explico yo sabía confié en este oigan este es otro de mis favoritos la verdad es que me recuerda mucho al de al que salía en la tele de las piezas de blue siento que usaba esto no sé me encanta me fascinó o sea me encantó me encantó el color bellísimo la tela hermosa oigan este es otro de mis favoritos es un vestidito pero así como no tan grueso y es de punto el color está súper lindo porque no es color no sé si se alcance a ver aquí pero no es un solo color o sea trae como dos, tres colorecitos está súper cómodo y yo creo que este me lo ando poniendo el 24 está hermoso hermoso oigan y por último les quiero enseñar dos pantalones pero la verdad es que por el espacio no se los puedo enseñar puesto este me hubiera encantado que me llegara tiempo para ir al concierto de Miley porque justo este me quería poner es precioso les voy a apuntar una foto aquí de cómo es y literal es súper flojito y el color bellísimo o sea gris oscuro está súper suave está grueso si me hubiera llegado esto para el festival me lo llevaba y el otro pantalón que les quería enseñar es este es como de casimir vean es súper grueso o sea súper grueso de verdad perfecto como para el invierno ahí lo pueden ver y simplemente es un pantalón de pinzas largo hasta abajo ya me lo quiero poner sin duda o sea los dos este también es gris y bueno ya nada más me quedan enseñarles dos cositas que son de hogar y estoy muy emocionada ver nada más en primer lugar tenemos estas déjenselas enseño son las cositas que le cambias a los muebles a ver si lo puedo abrir y como ahorita compro un mueble se las pienso cambiar trae hasta su tornillo pero bueno ya que me llegue el mueble se las enseño déjenme ver aquí los muebles que son unas luces vean pensé que eran muy chiquitas pero no ya vi que vienen muy enrolladas entonces yo creo que las voy a poner aquí igual y en esta pared ya saben esas neón esas son y son de led entonces las voy a estar poniendo y luego les enseño en instagram como se ve y eso fue todo lo que pedí de Shein este mes así que no olviden ocupar mi código de descuento y yo les dejo los links de todo lo que pedí aquí abajito y ya vamos a continuar con el video buenos días amigos oigan hoy es martes hoy es uno de los días más pesados para mi en la escuela y es de la última semana de clases de toda mi vida estoy súper emocionada porque ya se acaba la universidad ya o sea ya estamos aquí en el final y estoy tan emocionada y solo les quería grabar esta última semana la verdad es que es muy triste emocionante porque sé que ahora ya les voy a poder dedicar todo el tiempo que se merecen haciendo figurines etcétera tutoriales y ya no tantos vlogs pero bueno este va a ser uno de los últimos vlogs en la escuela así que si no que el último entonces estoy muy emocionada de llevarlas conmigo de llevarlos conmigo ya estoy lista ya saben yo siempre en ropa deportiva porque me voy a entrenar después de la uni entonces pues nada ya vámonos porque ya es súper tarde y aún tengo que preparar mi desayuno pero bueno yo les grabo llegando a la universidad para que ahorita me apure a hacer todas estas cosas y les quiero recordar que no olviden suscribirse a mi canal de vlogs porque estoy haciendo vlogmas ahorita en diciembre entonces pues nada si les gustan los vlogs vayan a mi canal se los va a dejar aquí abajito y ya vámonos oigan no hubo cambio de outfit solo por si me ven con diferente ropa la verdad es que andré siendo cansada os voy a ingenier aquí sola con el clip así que eso hice y ahorita lo que voy a hacer es grabar un haul para otro video de las cosas que pedí ahorita lo que voy a hacer es grabar el haul de las cosas que me llegaron voy a hacer un tiktok y voy a hacer un video de youtube para mi canal principal entonces pues eso vamos a estar haciendo y pues nada entonces por si nos vemos en el siguiente video si es que no queda muy corto lo voy a ir por el siguiente si no pues aquí le despido y la segunda un beso enorme un beso un beso un beso un beso un beso ¡Suscríbete! 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 Oigan, vean todo esto Siempre me quedan un montón de retacitos Ya aquí tengo forros de manga Esa es la última parte que me falta del saco Y hacer la bastilla Y pegar la manga Manga la normal Le pegué dos pulgadas de entretela Y los puños Ahí me falta cortar los excesos Y bueno Voy a empezar a coserlas Ya en la escuela nada más me toca Unirlas al saco Y poner los botones del saco y ya Pero vean que avance Déjenme ahora si saco la máquina y me pongo a coser Porque me urge Vean esta es mi cajita Que está al revés y adentro está todo Y aquí está todo La verdad es que no se lo puedo enseñar porque trae mi número Pero bueno No Y aquí está todo Y aquí está todo Y aquí está todo